Del gran sueño No me quiero despertar Y me falla Un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugula Y el recuerdo Se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo De tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo Volevan los huytrins Que auguran de césar El fin de los tiempos Nos hacemos eternos El fin de los tiempos Tantas fotos llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con ustedes tengo Y aunque te lleve la sangre Me duele sentirte tan lejos Desde ya es el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Ya viví lo que pude vivir Perdón que me tengo que ir En la noche conquistó el silencio Y la ausencia del ruido Genera un vacío Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Recuerdos son mil sentimientos de lo que vivimos cuando tú estabas aquí. Gracias por ver el video.